La Pastoral de la Tierra no solamente tiene como objetivo el acompañamiento de los campesinos en la defensa de la tierra, sino también la defensa de los derechos humanos. Es así que aquellas personas que se sienten amenazadas por sus derechos fundamentales, acuden a la Pastoral en la defensa de sus derechos. En este caso, la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Por esas razones que hemos dado apoyo a esta persona para que esclarezca su situación ante el Poder Judicial. ¿Cómo está el proceso hasta el momento? Tenemos entendido que al señor le han dictado nueve meses de presión preventiva. ¿Y cuál es ahora el estado que se maneja? Bueno, sí. El señor juez, a pedido del Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva por un término de nueve meses. Esta prisión preventiva se ha basado exclusivamente en la declaración dada por la conviviente y por otros testigos que indican que le han reconocido a este señor. Él anuncia que no ha sido y que el problema es la motivación de fondo es que le quieren privar de su posición de la tierra. De manera que es recién prisión preventiva. No se trata de una sentencia donde se le haya condenado al señor Kiciruco, sino simplemente de una detención preventiva. La detención preventiva significa que el juez, para evitar que se destruyan las pruebas, para evitar la fuga, dispone la detención para la realización de la investigación respectiva. En este caso, continúa la investigación, oportunamente llegará de acuerdo a las pruebas que se puedan aportar, llegará al sobreseguimiento o llegará a una sentencia definitiva. De manera que en este momento estamos recién en proceso de investigación. Pero hasta el momento es el único sospechoso referente de este macro hecho. Bueno, pero nosotros hemos argumentado en el sentido de que el OXISO era parte integrante de una asociación que tenía infinidad de problemas con la comunidad. De manera pues que sosteníamos nosotros de que cualquiera pudo haber sido el causante de este accidente, de este hecho lamentable. Pero como les repito, recién se empieza la investigación, en el curso de la investigación, será posible determinar los hechos. Doctor, ¿a cuánto tiempo de lo que se presenta este hecho el señor OXISORUCO es intervenido por la policía? Él no ha tenido conocimiento de que estaba siendo buscado. Cuando ha tenido conocimiento, nos hemos presentado voluntariamente, nos hemos puesto derecho ante la Fiscalía, con la finalidad de que se haga la investigación respectiva. Él en ningún momento ha rehuido a la investigación, cuando se le ha dicho que está siendo procesado, se ha enterado por los medios de comunicación, y ha venido en forma espontánea, en forma voluntaria, a presentarse ante el Ministerio Público. Precisamente cuando estoy yo en el Ministerio Público es que recién se le comunica que está con orden de detención, detención preliminar por el señor juez. De manera pues que no podemos concluir de que él haya intentado la fuga, nada de eso, porque se ha presentado voluntariamente. Para la aclaración de la población, sobre todo de otros medios que han lanzado duras críticas contra la oficina, manifestando cómo es posible de que la oficina, a través de la Iglesia, pueden estar defendiendo a esta persona, que es el único serponchoso de este caso. Entonces, ¿cuál sería su posición? Bueno, yo creo que es cuestión de difusión de los derechos humanos. Toda persona se le considera inocente, en tanto no se pruebe lo contrario. De manera que no podemos decir que Kiciruco, por el hecho de estar en este momento sufriendo la detención preventiva, no podemos concluir que ya esté con una sentencia definitiva, que su presunción se haya destruido. Esta presunción de inocencia es un derecho constitucional que está garantizado por la Constitución del Estado. De manera pues que todo el Estado, el Ministerio Público y cualquier otra entidad que tiene que ver con la Administración de Justicia tiene que respetar este derecho a la presunción de la inocencia. Yo creo que hay una tendencia muy marcada en el sentido de que la población ya desde el inicio ya da por sentado de que determinada persona es el autor de los hechos. Solamente se trata de una investigación preventiva. A raíz del proceso será que se determine si hay o no hay elementos para seguir con detención. El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal es un código garantista que establece amplia libertad para poder proteger el derecho humano de la libertad, que es sagrado. Frente a esta figura previsto precisamente que en cualquier momento cuando haya variado las circunstancias que aconsejaron la detención preventiva el procesado pueda pedir el cambio de la detención preventiva por el de comparecencia para que se haga la investigación ya en estado libre. El Código Procesal Penal El Código Procesal Penal